Música Mi nombre es Juan José Pano, el Gran Bonete, de Roberto Santoro. A mi país se le han perdido muchos habitantes y dice que algún cuerpo de ejército los tiene. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La policía. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La Cámara del Terror. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? Los organismos parapoliciales. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? Pues entonces, ¿quién los tiene? Pues entonces, ¿quién los tiene?